¿Sabías que Ethan Hawke interpretó a un personaje en la película La Sociedad de los Poetas Muertos? Conoces cinco datos de este gran actor. 1. Él y Uma Thurman se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la película Gattaca en 1998 y poco después contrajeron matrimonio. 2. Se ha desempeñado como actor, director y protagonista de distintas obras de teatro. 3. Saltó a la fama gracias a su participación como Todd Anderson en la película La Sociedad de los Poetas Muertos de 1989. 4. Dirigió su propia novela y dio como resultado a la película El Estado Más Caliente, misma que se estrenó en el Festival de Canes en 2006. 5. Ha sido nominado en cuatro ocasiones a los premios Oscar, dos como actor y dos como guionista. Dale like a este video y cuéntanos cuál crees que ha sido la mejor actuación de este gran actor.